Eeeeeeeey Abraham, ustedes siguen y siempre disminuyen El nuevo amigos ¿Quién eres? Soy el severísimo Raptor ¡Oh, el severísimo Raptor! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo están, chicos? A los años que se dejan ver Por ejemplo, tú cada vez te veo más frito Y a ti cada vez te veo más gordo ¡No! ¿Gordo? ¡Es fuerte! Yo siempre voy con una pesa y una jarra de lentejas Siempre ¡Esto es cerveza! Donde quiera que lo veas ¡Esto es cerveza! ¡Que no! ¡Que es limonada! ¡Es limonada! Bueno, chicos, hoy os he traído otra vez A un vídeo increíble, ¿vale? ¡Pedad! ¡Chotopate! ¡Chotopate! ¡Mirad! 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 ¡Venid! ¿Ves que si estás gordo, Víctor? ¡Pues ese no soy yo! ¡Mira, si es él! ¡Es él! ¡Es un reptil! ¡Es un reptil! ¡Pues ya no! ¡Ja, ja, ja! Chicos, hoy os he traído a un Vídeo de 5 segundos ¡Pues bueno! ¡Gracias! ¡Espero que les haya gustado muchísimo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¿Víctor? ¿Se fue? ¿Raptó? ¡Hasta luego, chicos! ¡Vamos! ¿Vale? No vayáis, no vayáis.. Ojo, ojo, ojo! Ojo, ojo a esto.. Ojo, ojo, ojo. ... Mira, mira, mira. Mira, Librand. Mira, mira. Chicos, chicos. ¡Nos nos dice dice ojo, ojo! Oh, ojo, ojo… ¡Ojo, ojo! ¡Me dice! Venga, vamos a empezar el vídeo, que no entiendo nada ¿Puedo, puedo conseguir de nuevo mi Penélope? Ehhh... Tu Penélope... Dos mil años más tarde No, no puedes, no Ah, vale No puede, ¿verdad que no ha visto? Ehhh... Sí, hombre, claro que puede, por decir yo, mirale que cara de tristeza ¿Penélope? Sí Vale, vale, vale Hoy vamos a construir, eh, atención ¡Bases seguras de Minecraft! ¡Sí! ¡Me gusta copias! ¡Vamos a darle! ¡Oh! ¡Puedes tener el gimnasio más seguro! No, gimnasio no, bases ¡Oh, qué asco! ¿Cuándo será un gimnasio? En algún momento, ¿quieres que hagamos un gimnasio en el siguiente vídeo? ¡Sí! Una meta de, 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 de de dos likes para un gimnasio ¿Cuántos likes? ¿Cuántos les pagamos un vídeo de gimnasio, Víctor? ¡Tres! ¡Tres! ¡No, no, no, no! Seamos, seamos más intrépidos, más intrépidos ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Espera, espera, espera! ¡Lo doblo! ¡Ocho! ¡Oh! ¡Lo doblo! ¡Lo doblo! ¡16! Dos horas después ¡Espera, espera! ¡Lo doblo! ¡Lo doblo! ¡Quince mil! ¡Quince mil! ¡Lo doblo! ¡Lo doblo! ¡Lo doblo! ¡Lo doblo! ¡Ya no sé qué sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos, el tiempo para construir empieza el preparar vuestras cosas, ¿eh? ¡Una puerta, una puerta! ¡Ya! ¡Lo tengo listo! ¡Pero qué cosas! ¡Una, una, mira! Vamos a hacerlo de arena, ¿vale? De tierra, perdón, de tierra ¡Vale! ¡Te he preparado, te he preparado, te he preparado! El tiempo empieza en tres, dos, uno, ¡ya! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Corre! ¡Corre! ¡No sé! ¿Qué haces? ¡Corre! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Terminamos! ¡Pero! ¡He terminado! ¡Qué bueno soy! ¡Bienísimo! ¡Uno, míralo! ¡Pero que eso no es una base secreta! ¡Seguro! ¡Esto es, esto es un locker de color rojo! ¿Qué? Es verdad, lo veo gris Yo también lo veo gris Ahora sí, es un locker de color rojo Eso no vale, eso es trampa Yo me meto aquí y es segurísimo ¿Qué tan seguro es esta base, Víctor? ¡Hombre! Tiene mucha seguridad, mira Por aquí, por el agua, no puedes sentar Por ejemplo, es muy seguro contra los otakos Por ejemplo, yo no puedo pasar Tengo una barrera aquí porque tengo mi vida ¡No me dejan! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No pueden dar! ¿Os parece bien entonces la pasión? ¿Estás segura? Sí No, no Le pongo yo una calificación De 10 ¿De 10? ¿No eres un 10, Raptor? ¿Por qué no es otaku? No, no puede entrar No, no puede entrar 10 sobre 10.000 Vale, pues venga, vamos a la de un minuto Pues chicos, ¿todo listo? ¿Tenéis los materiales perfectos para crear la base de un minuto? ¡Estoy listísimo! ¡Estoy listísimo! ¡Pero ojo, ojo! Quiero contar un chiste ¿Me dejan contar un chiste? ¡Ojo, ojo! Sí Sí, 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 ojo ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! En donde te sientas y en donde comes ¡Pero para ahí! ¡Pero para ahí! Hay que estar súper compenetrados, ¿eh? Como Peñelo ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Eso me encanta! A mí me gusta que... No, no, no lo voy a decir Pues el tiempo, chicos, para la construcción en un minuto Empieza en... ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ya! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Gimnasio, corre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Qué gimnasio que dices? Sí, 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 sí Tiene que ser la base más segura Pero... Pero... ¡Dejadme poner un gimnasio aquí! ¡Qué asco! ¡Ya la está liando! ¡Ya la está... ¡Ayúdame a construir! ¡El Víctor es tonto! ¡El Víctor es tonto! ¡No confíes en Víctor! ¡Es tonto! ¿Pero qué queréis estar? ¿Gorditos o qué? Pero, Víctor, se habíamos quedado... Habíamos quedado que otro día hacemos ese vídeo Pero que hoy no Bueno, pero esta es una base segura Con un gimnasio seguro Tienes que tener un guardaespaldas seguro dentro Sí, sí, sí ¿Y quién es el guardaespaldas? Pues yo... Yo soy tu guardaespaldas ¿Seguro? Estás todo cachás Estoy... Aún no Me tengo que poner fuerte Vale, vale Podemos proteger la base Y no solo hacer la base Que la estoy haciendo yo solo Estoy poniendo lava ¿Qué te parece? Me parece... Me parece súper genialísimo Venga, venga, venga Claro ¡Titirido, titirido, titirido! ¡No! ¡Me liao! ¿Cómo es? ¿Cómo es pinchos? ¿Cómo se hace? ¡Pinchos! ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo ¡Tiempo! ¡No! ¡No! ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Trampo! ¡Eh! ¡Trampas no! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Se quema! ¡Se quema todo! Antes de que se queme Rios, tendrás que explicarlo. Vale, a ver, chicos. He puesto aquí una puerta y aquí he puesto un diamante. ¡No! ¡Ah! Aquí ya. Bueno, aquí tenemos el tiempo de la base. Esa base es una caca, tío. Ha quedado súper bien. Súper segura porque ahora hay dos clóseps. Mira, hay dos lockers rojos. Ya es duele segura. ¡Ay, sí! Mucho más segura ahora, claro. ¿Y esto qué es? Esta es la trampa segurísima. ¡No! ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Raptor! ¡Corre! ¡Hala! Y se ha escapao. Entra tú, Víctor. A ver... Pero yo estoy muy fuerte. Yo no puedo... ¡Mira! ¡No puedo! ¡No puedo entrar de lo gordito que estoy! ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡El Víctor! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Perfecto! Pues ya tenemos los objetos listos para construir en los cinco minutos que tenemos. Y la base empieza en tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Trabajeros! ¡Oh! Espera, espera, espera. ¿Puedo hackear? ¡Venga, déjame hackear, Río! ¡Venga, va, hackea! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a hackear lo más importante! De aquí... A justo aquí... Oye, ¿pero por qué eres hacker ahora, tú? Es que... ¡Se le complican las personalidades! ¡Se le complican las personalidades! Sí, he aprendido. Yo os lo digo mucho, que... que soy... más que amigo del hacker. Entonces me explican los hackers. No, eres su novio. Eh, sí, sí, sí. ¡Se casaron! ¡No, se casaron! ¡Qué pesados! ¿Dónde decirme que soy el novio de todo el mundo? ¡Qué asco! ¿Eres el novio de mayo? ¡Que no! ¡Que tampoco! ¡No! Pero me gustan las tostadoras. Me gustan las tostadoras. Me gustan las tostadoras. A ver, tampoco he dicho eso. ¿Por qué no hablamos de tu riumba, eh? El riumba es real. ¿Seguro? Sí. Timba no dice lo mismo. Hemos adoptado un bebé a bebé trolino. Lo tenéis en el vídeo por aquí encima, eh. Mira, en una notificación aquí arriba. Podréis ir a mi canal a verlo. Eh, no, al de Timba. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Podréis ir al canal de Timba a ver el vídeo de... de los bebés. Mira, mira, mira. Mira que voy a hacer, Ríos, eh. A ver, a ver qué es lo que hace. Voy a hacer tu habitación secreta. Esta va a ser la más segurísima. ¿Vas a hacer una habitación secreta? Claro. No, segura. Que como tenemos cinco minutos, pues mira, te voy a hacer tu habitación. Vaya, pues ya llevamos un minuto y veintiuno, eh. En verdad lo hemos construido una caja. ¿Una caja? Sí, una caja. Es una caja cuadrada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se puede usar por Eddie, verdad? Vale, sí se puede. ¡No, tú no! Que yo solo yo. Es hacker. A ver, te ayudo, Raptor, te ayudo. Siempre tengo que estar en todo. Vas a ver lo que he hecho y vas a decir, oh, Raptor, lo siento muchísimo por haber dudado de ti. Sí, sí, ¿no? Sí. Dime, dime. ¿Qué le ha liado? ¿Qué le ha liado por qué? Pues le ha liado mucho. Mira por dentro la base. Mira qué ha pasado. ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Qué haces, Víctor? No, ¿cuánto tiempo queda? ¿Te lo puedo arreglar? ¿Cuánto tiempo? Dime. ¿Tres minutos llevamos? ¿Quedan dos? No. No, que le ha liado, le ha liado, le ha liado. ¿Qué le ha liado? ¿Qué le ha liado falda? ¿Qué has hecho? Se ha equivocado de idea, ¿no? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Yo nunca miento. Bueno. No, sí que miente. Sí que miente, sí que miente. A mayor le miente, porque dices que el Magictor es real, pero en verdad el... Pero que yo no le he dicho nunca. El Ryuktor es un poquito real también, eh. Y el otro día que le pedí matrimonio al Raptor... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El fandom! El otro día en uno de tus vídeos, Raptor. Toma, Raptor. Un cazador. Él, el cazador. Es verdad, le pediste matrimonio. Sí, le dije que sí, se quería casar conmigo. Hola, qué mala persona, ¿no? ¡Eh, te gusta, Ryus! ¡Tenemos una aspiradora! Nada más que seguro que una aspiradora. Claro está. No, no, sí que hay algo más seguro que una aspiradora. ¡Dos aspiradoras! ¡Dos! 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 ¡Ya está pensando como yo! ¿Y sabéis lo más seguro del mundo, aparte de todas las aspiradoras? ¿Qué, qué, qué? No, ¿qué? ¡Tres aspiradoras! ¡Uy, todos! ¡Ustedes piensan como yo! ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Bueno, bueno! ¡Es que la he tenido que hackear! ¡Te voy a cantar una canción, Víctor! ¡Esta sí! ¡Esta no! ¡Esta es una caca y me la como yo! ¡Ahhh! ¡Pero que no es un musical! ¡Ahora me toca cantar a mí! ¡Mira, mira! ¡Espera, espera! ¡Te hago el musical! ¡Hemos hecho una base! ¡En la que... ¡Qué mojones es esto! ¡Hala! ¡Pero qué segura es que has pasado ya por aquí! ¡Qué súper segura! ¡Qué súper segura, eh! ¡Sin puerta! ¡Nos olvidamos de la puerta! ¡Vaya tela! ¡Vamos, va! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡La tenemos limpia por estas máquinas! ¡Tenemos comida aquí! ¡Las tostadoras! ¡Tenemos... ¡Un armario! ¡No! ¡Para esconder al raptor! ¡Para cuando esté muy pesado! ¡Claro, claro! ¡Tenemos los tintores! ¡Por si me quemo! ¡Por si estoy demasiado caliente! ¡Eso es, papi! ¡A ver! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y así que tenemos, Víctor! ¿Lo puedes abrir? Y esto es... la parte segura... la más segura... el cuarto de Rius. A ver, apartate en medio, por favor. ¡Miquito, Miquito, Miquito! ¡Dale, dale! ¡Que me molesta esto! ¡Fuera! ¡Noooo! ¡No puedo abrir! ¿Qué es, la tostadora? ¡No puedo abrir! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Entro, eh! ¡Bienvenidos a... la habitación de Rius! ¡Wow! ¿Y si lo tengo encerrado? ¡Ya voy a grabar un vídeo! ¡Ya voy a grabar un vídeo! ¡Ya voy a grabar un vídeo! ¡Ya voy a grabar! ¿Saben qué es mejor que tener un solo locker ahí? ¿Qué? ¡TENER MUCHÍSIMOS LOQUERS! ¡BORU! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sabía que estaba tramando algo! ¡No! ¡Sabía que algo estaba haciendo con la arena! ¡Este es segurísimo! ¡Segurísimo! 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 ¡Segurísimo!